Somos la sal de la tierra y la luz del mundo En este mundo falto de Dios Si eres sal, pon tu sasón Para que otros agarren sabor Si eres luz, debes de brillar Para que otros caminen en claridad Somos la sal, somos la luz Para que otros busquen a Jesús Somos la sal, somos la luz Para que otros vuelvan a Jesús Claro, somos la sal de la tierra y la luz del mundo Si tú eres sal, no te eches a perder Porque otros necesitan tu sasón Si eres luz, no te vayas a apagar Porque otros necesitan de tu claridad Somos la sal, somos la luz Para que otros busquen a Jesús Somos la sal, somos la luz Para que otros vuelvan a Jesús Claro, no te vayas a apagar Ni te eches a perder Porque somos sal y luz de la tierra Somos la sal, somos la luz Para que otros busquen a Jesús Somos la sal, somos la luz Para que otros vuelvan a Jesús S.C.L.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.S. Gracias por ver el video.